Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a este video No me pudo resistir a hacer un tutorial acerca de cómo recortar una imagen de otra forma Ya antes había hecho algunos de GIMP, sabemos que el GIMP es una herramienta bastante buena Y bueno, quise demostrar que con máscara de capas también se puede hacer un recorte, ¿no? Para hacer un fotomontaje Y bueno, herramientas anteriores, ahí les dejé los links en mi video anterior Utilizamos el lazo, utilizamos esta varita, utilizamos las tijeras, utilizamos la máscara rápida, etc, etc Ahorita vamos a utilizar una máscara de capa, ¿no? Y bueno, vamos a empezar rápidamente Clic derecho en la imagen, añadir canal alfa Este tipo de recorte nos sirve principalmente cuando tenemos imágenes complicadas Como este cabello que es complicadísimo de utilizar estas herramientas Para hacer un fotomontaje, recortar a la chica y ponerla en otro lado Es muy complicado Entonces, bueno, primer paso, ya dijimos canal alfa Segundo paso, duplicamos esta capa ¿Sí? Duplicar capa ¿Sí? Y después vemos por acá arriba y en colores le agregamos curvas Y la idea es dejarlo más contrastada esta imagen con el fondo Ahora, yo aquí me estoy metiendo en problemas Pero si tú ya sabes que vas a hacer este tipo de imagen Donde alguien tenga el cabello muy complicado Rebelde, que tenga rulos, rizos, chinos Como decimos en diferentes partes de Latinoamérica De los países de habla hispana Toma tus fotos con fondos lisos Eso te puede ahorrar todo lo que estamos haciendo ahorita Y número dos Toma imágenes con muy buena resolución ¿Sí? Con una resolución alta Sí, eso es súper importante Porque si es una imagen con una resolución muy bajita Problemas Eso se llama problemas Porque por más que intentes y todo Se van a ver los pixeles Hijo, creo que esto es lo mejor que voy a poder hacer ahorita Porque por aquí tengo este Que no me hace tan buen contraste con esta parte Entonces, me preocupa un poco también la blusa de la chica Hay varias cosas que me preocupan en esta imagen Vamos a hacerla y vamos a ver que tal resulta ¿Sí? Este Sí, vamos a Voy a tratar de un buen rato en esto Creo que lo voy a dejar así Voy a tratar de De sortear ese cabellito que está por ahí Dándome un poco de Problemas Sí Creo que voy a poder corregir esto Ahorita lo vemos Pues bueno, ahí ya más o menos tengo un contraste No me convence totalmente Pero Cada imagen tiene sus Este Sus propios problemas, ¿no? Y esta en particular tiene muchos, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarla así Le damos a aceptar Y vamos a darle acá Después lo vamos a desaturar Y convertir en Blanco y negro Y yo voy a tratar de utilizar este Voy a usar este de Luma Que me da un poco más de contraste Le doy a aceptar Voy a venir otra vez aquí Y le voy a dar un poco de Más brillo Sí Y más contraste Sí, creo que por ahí es suficiente Le vamos a dar a aceptar Y Después de esto Venimos otra vez acá arriba Y le damos invertir Sí Y la idea de esto es Que todo Lo que no es la chica Me quede color negro Entonces voy a usar El color negro y pincel Sí Vamos a hacerlo lo más rápido posible Para no hacer este tutorial Créanlo o no Este es Mi tercero Cuarto intento De Este Hacer que salga bien este tutorial Cuando no es una cosa Es otra la que falla Este Con respecto a la imagen Un poco Y si no la grabación Y si no Etcétera Etcétera Pero esta es una muy buena opción Cuando tienes superficies Este Difíciles O más bien Imágenes difíciles Pero Si tú sigues Esos consejos Que te di de utilizar Es más Hasta puedes tomar Una fotografía De estudio Yo te lo recomendaría Ampliamente Donde tengas Un fondo negro O verde O blanco Del que necesites De acuerdo a tu imagen Este Y si es una persona Te digo Con rizos O con cabello Muy alocado O quieres hacer Un ventilador Y es un cabello largo Donde sabes Que las puntas Van a estar Volando por todos lados Etcétera Etcétera Hijo Este brazo Creo que voy a tener Un problemita Ahí Entonces bueno Vamos a ver Voy a tratar De recortarle Lo más Que se pueda Lo bueno De esta técnica Es que Se puede seguir Corrigiendo Si corrigiendo Las máscaras De capas Son muy buenas Por eso Porque puedes Por ejemplo Si aquí le desapareció Este brazo Que creo que Si lo hice Ahorita vamos a ver Parece que no mucho Más bien este rulo Fue el que le desapareció O este chino O este Este Mechón de cabello Este Vamos a Reducir por acá El tamaño del pincel Y vamos a Aplicarle acá Evidentemente No pueden aparecer Los miles De cabellos Entonces hay que Tratar de Hacer la imagen Lo mejor Lo mejor Que se pueda Si dentro De las posibilidades Esto se me hace Que Vamos a tener Que Obviarlo Un poco Si vamos a ver Que tal Queda así Y bueno Ya tenemos Aparte Así Ahora Todo debe De quedar blanco El fondo Debe de estar Negro Por acá Tengo Este Algunos Que no Están negros Todavía Si Entonces Ves la importancia De tomar Una buena Fotografía Sobre un fondo Negro Si vas a hacer Este tipo De trabajos Eso es Crucial Pero no Siempre se puede Y es el caso De esto Si la fotografía Te gustó mucho Pero no quieres Que salga en ese fondo Si lo quieres A ver el otro fondo Este Que se da mucho En una fiesta Este El fondo Estaba muy feo Y quieres Que hace una Una foto Con otro Este Con otro fondo De hecho Yo he visto Fotos de bodas Donde los novios No estaban En la playa Y Les hacen Un fotomontaje De una Foto De una En la playa En cualquier Este Lugar paradisiaco Lo cual se me hace Bastante chistoso Y real Y no debería ser Pero bueno Hay gente que Si lo hace Entonces Hay muchas formas De hacer Fotomontajes Este De hacer recortes De imágenes Y pues Aquí está Una más Que te quise Presentar Este No se me ocurrió A mi Realmente Me gusta Ver lo que Hacen mis En realidad Este Este video Estaba en inglés Este Una mezcla De inglés Con otro idioma Y dije Bueno Porque no Hacer la La versión Española Y ya Le agregué Algunas Algunas Cosas De mi Cosecha Pues Para tratar De hacerlo Este Con un mejor Resultado Ahorita Vamos a ver Si se logra O no se logra Si Ahora Cuando es un Fotomontaje De estas Características Pues Pon un Fondo Yo te Recomendría Que fuera Un fondo Este Yo imagino Muy 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 Colorido Con muchas Hojas Y eso Eso ayuda A disimular Un poco Si falló Algo No Este Este Disimula Bastante Este Algún error Que pudieras Tener Por ahí Lo voy a dejar Así Para no Tardarnos Tanto Y Bueno Fíjate Ahí quedó Ya Lo que va a ser La máscara Si Todavía no está Aplicada A la fotografía Donde voy a hacer El recorte Voy a recortar A la chica Pero lo vamos a hacer Ahora mismo Editar A Cortar O le puedes dar Control X O Command X En el caso De Mac Cortas La imagen La que acabas De generar Blanco Y negro Después Vienes A Esta Y le dices Que quieres añadir Una máscara De capa Blanco Añadir Y Pegamos Editar Y pegar O Control V O Command V En el caso De Mac Si Y Listo Ahí quedó Si Ahora Aquí es lo que te quería Te quería mostrar Varias cosas Primero Cuando Cuando hacemos Una Cuando copiamos Cualquier elemento En Gimp Incluyendo Esto Que quieres hacer Una máscara De capas En este caso Hay que anclarla En algunos casos Si es una imagen Hay que decirle Que la quieres Añadir a una capa Nueva O en una capa Que esté visible O lo que sea En este caso Le vas a aplicar Esta pequeña ancla Y ya se va a quedar Anclada aquí Si Lo importante De esto Es Que todavía Puedes corregir Algunas cosas Por ejemplo Si quieres Agregar algo Digamos Que un pedazo De la cabeza No saliera O de acá Lo que puedes hacer Es Pincel Blanco Y Observa Voy a dejar El blanco Es blanco Y negro Si digamos Acá Hay algo Que no saliera Entonces yo le puedo Con el color Estoy pintando Sobre la capa Si Sobre la Sobre la máscara Perdón Estoy pintando Con el blanco En este caso Aquí ya me di cuenta Por qué lo desaparecí Porque se veía Un poco de pared No Entonces le voy a dar Z Solamente Le voy a dar Un pequeño Toquecito Así Perfecto Aquí hay otra Pared Entonces Aquí el brazo Si necesito Como te he dicho Se borró Un poco Del brazo Entonces Vamos a aplicarlo Y aquí me estoy pasando Intencionalmente Porque voy a hacer Otra cosa Que tal si me pase Bueno Aplicándole El color negro Pincel negro Se Quita Eso Que Donde me pase Si Si Entonces fíjate Como esos detalles Esos Partes De en medio Del cabello Esas puntitas Se alcanzan A recortar De una manera Relativamente Práctica Y fácil Si Este No No demasiado fácil Pero Si te puede ayudar Bastante Para Cosas difíciles Como un cabello Que te tomaría Muchísimo tiempo Muchísimo tiempo Con esto Otro tip Es Ya para finalizar El video Puedes Clic derecho Aplicar la máscara De capa Cuando ya termines Cuando ya sea un resultado Definitivo Aplicar máscara De capa Listo Se vuelve en una sola Ya queda ahí aplicada Ya no voy a poder Hacerlo del pincel Porque ya está aplicada Si ahora le pongo El color Se va A poner Literal Aquí Entonces ya Eso lo haces Ya hasta el final Si Y número dos Si sientes Que le faltó Este Más cabellito Y así Puedes Clonarle un poco De cabello Habiendo hecho esto Puedes reducir El tamaño Del pincel Presionas control Si De donde quieras Clonar Te posicionas Presionas Este Control O command En el caso de Mac Este En el caso de PC Habría que checarlo Pero en el caso de Mac Es command Este Si creo que PC Es control Ahí hace una prueba Debe aparecer Esa crucecita Que aparece ahí Y eso quiere decir Que de ahí Puedes copiar Y después te mueves Hacia donde Quieres copiar Eso Espero que se haya Quedado claro Pero fíjate como estoy Este Clonando un poco De De cabello Si En el caso de que Decidas Ocultar un poquito más No ciertas cosas Si Que te haya quedado Un hueco en la cabeza O así Puedes Con la herramienta De clonar Fácilmente Hacer eso Seleccionando De donde Por ejemplo aquí Estoy presionando El contra El command Perdón En PC Debe ser control Y fíjate como sale eso Hago un clic Y Lo voy a seleccionar Por acá Fíjate como Ahorita lo estoy haciendo Para que veas Como se va clonando Ya con clic izquierdo Toda esa parte Evidentemente Pues no es lo que Quiero hacer ahorita Pero Este Ahí sería una clonación Voy a dar un control Z O command Z Y listo Si Yo te decía además Que Este Voy a clonarlo un poquito Aquí Para que se vea Un poquito más real Ya tengo eso Le voy a dar Editar Copiar Y la voy a pegar En mi fondo Y Específicamente Este fondo Este Pues está bastante Colorido Etcétera Etcétera Voy a ponerla por ahí Por acá Si Este Para quitar la selección Es Control Shift Shift A O command Shift A En caso de Mac Este Ah pero primero hay que Este Ya que la tienes Pegada A donde quieras seleccionar O a donde quieras enviarla Como es este paisaje Tienes que decirle Que Este A una capa nueva Para que quede En una capa nueva Tu Este Imagen Y ya de ahí La puedas Este Manipular Otra cosa que yo hago Es que ya Que la tengo Quietecita en algún lado O sea Es decir Ahí ya va a quedar Por ejemplo La puedo seguir moviendo No sé Hasta que Queda en un lugar Ideal Este Si Yo le doy otro clic Derecho Y le digo que Este La capa Tamaño de imagen Para que se quite Esa selección Y se ponga Esta capa Que acabo de ver Que queda el tamaño De la otra imagen Que estaba De la imagen Que se genera Si Y listo Ya tengo ahí Eso Nada más Ya resta Pues le puedo hacer Un poquito De corrección De color De brillo De contraste De tono De saturación Eso se hace Generalmente Como para tratar De igualar Este Los colores ¿No? Y La cantidad De luz Si Que existe En el fondo Con respecto A esto ¿No? Evidentemente Pues esto es Un poco ilógico ¿No? Parece como si tuvieron Un escritorio Adelante ¿No? Y estuvieran Como en el bosque O algo así Pero bueno Este Fíjate como estos Detallitos Pues más o menos ¿No? Aquí pues si Este Pienso que podría Haberle agregado O no quitado Un poco No sé Un poco ahí Raro Pero Básicamente Eso es El tutorial Del día de hoy Es la forma De recortar In Gimp Que me faltaba Si alguien Tiene una nueva Compártala Por favor Díganos Y bueno Eso sería todo Nos vemos En el próximo Díganos Gracias.